Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Lee Yu Bi habla sobre Jungkook, esto dijo la, entre comillas, novia del idol. El rumor de que Lee Yu Bi y Jungkook son novios no es nuevo, ya que surgió hace un año, pero en ese momento fue negado tanto por las agencias de los dos artistas como por la propia Lee Yu Bi. Después de que se vio a la actriz paseando por el vecindario de Jungkook, los rumores han cogido fuerza. En una reciente entrevista con un youtuber, la actriz Lee Yu Bi ha confesado que no conoce personalmente al idol, que únicamente conoce a Suga y que se ha reído de los rumores que la relacionan con él. Aunque algunos fans han especulado sobre la posibilidad de que Jungkook y Lee Yu Bi estén saliendo en secreto, la actriz ha dejado en claro que no hay nada entre ellos. Según la agencia, la actriz se ha sorprendido por los rumores y ha confirmado que no tiene ningún tipo de relación sentimental con el integrante de BTS. A pesar de que algunas fans han recibido con decepción la respuesta de Lee Yu Bi, otros han celebrado su sinceridad y su sentido del humor. La actriz ha dejado claro que no tiene ningún problema con el idol y que solo ha sido víctima de rumores infundados. Según estos, Jungkook tiene una relación con Lee Yu Bi. Ella es una modelo reconocida y actriz con 32 años de edad y comenzó su carrera en series y películas en el año 2011. Lee Yu Bi no ha negado en más de una ocasión este rumor. Los fans de BTS siguen encontrando pruebas de lo contrario. Y Suga se convierte en el primer solista de K-pop en pasar tres semanas en el Top 15 de Billboard 200. La semana pasada, Suga llegó a lo más alto de siete listas de Billboard ya que D-Day debutó en el número dos de la lista de Top 200 Álbums, empatando el récord de su compañero Jimin como el álbum solista coreano de mayor rango en el Billboard 200. El debut del álbum también convirtió a Suga en el primer solista de K-pop en la historia de Billboard 200 con dos álbumes entre los 20 primeros, con su mixtape de 2020 D2, llegando anteriormente al número 11 de la lista. Durante la semana que terminó el 13 de marzo, D-Day se mantuvo con éxito en el Billboard 200 en el puesto 13, marcando su segunda semana al hilo en la lista. No solamente D-Day ahora es el primer álbum en solista del K-pop en pasar dos semanas consecutivas en el Top 15 de Billboard 200, sino que además Suga es también el primer artista en solista del K-pop en pasar un total de tres semanas en el Top 15 en todos sus álbumes. Indigo de Iron pasó previamente dos semanas en el Top 15, pero fueron no consecutivas. Fuera de Billboard 200, D-Day domina el número 2 en su segunda semana en la lista de Top Album Sales, Top Current Album Sales y World Albums. Además de dominar el número 4 en la lista de Top Rap Albums, el álbum llegó en cuatro listas en el número 1 la semana pasada. D-Day también ha entrado en la lista de Tastemaker Albums en el número 17 esta semana. Mientras la canción principal de Suga, Hegum, permaneció fuerte en el número 3 en la lista de World Digital Song Sales de Billboard, en el número 4 en Rap Digital Song Sales, en el número 41 en la lista principal Digital Song Sales, en el número 69 en Global X-Use y en el número 109 en Global 200. Finalmente Suga se posicionó en el número 13 de Artist 100 de Billboard, bajando el nombre de Agus D, marcando su tercera semana en la lista como Agus D y su cuarta en general entre todos los nombres artísticos. Y aterrador momento que vive Seventeen, los idols se quejan en redes, como en el caso de Jungkook, quien recientemente un sasen entró comida no deseada a su domicilio. En las recientes grabaciones de Superman Returns, los chicos de Seventeen se vieron acosados por un sasen, de la cual nadie se había percatado, y en un acto terrorífico les tomó fotos a los chicos desde las sombras. Fue después de que quedara evidencia la horrorosa presencia indeseada antes de que se anunciara oficialmente el programa. Los seguidores de muchos empezaron a ver las fotografías promocionales que el programa había posteado por medio de las redes de Seventeen. Al ver las imágenes, los usuarios de las redes se percataron de algo inquietante, y es que en la foto se pudo notar una presencia escalofriante de como si un fantasma se tratara. Una fan sasen se escondía detrás de una estructura para hacer fotos a los miembros. Los fans del grupo musical se asustaron por el comportamiento inhumano de la sasen, y se imaginaron lo perturbados que podían estar los miembros de Seventeen. Si bien se hubieran dado cuenta de esto, por esta clase de situaciones, desgraciadamente los idols del K-pop han tenido que experimentar todo ese acoso a lo largo de sus carreras. Estas fueron algunas de las reacciones que compartieron los usuarios al ver las imágenes. Se me habría puesto la piel de gallina en cuanto los vi. Si no hubiera visto esto y hubiera visto que colgaban mis fotos en internet, me habría sentido acosada 365 días, 24 horas. Eran unos fanseeds masters muy famosos. No pensé que harían esto. Es tan espeluznante. Podría haberse limitado a recordarlo y publicar solamente los miembros. Pero viendo que lo han publicado así, parece que Superman Returns también se apuntaba a esto. Esto da un poco de miedo. ¿De verdad tendrán que ir tan lejos? Los idols deberían estar muy asustados por culpa de los sasens. Entre otros comentarios. ¿Y Jungkook y Jenny de Blackpink fueron captados juntos en Seúl? Los dos fueron captados por millones de cámaras. ¿Millones de cámaras? En un lujoso evento que se había publicado en diferentes redes. Y gracias a esto, sus diferentes fanáticos han podido disfrutar de ver a sus idols de manera cercana. Jungkook, actual integrante de BTS, no solo pudo ser exitoso por la música. Más allá de trabajar en el ámbito, el artista ha sido reconocido como embajador de diferentes marcas en el mundo de la moda. Para lo cual ha estado trabajando arduamente en todos estos meses en los que el grupo ha tenido una pausa. Lo mismo pasó con la integrante de Blackpink, que además de ser cantante, bailarina y modelo, también tiene la fortuna de ser proclamada por las marcas con el fin de ser embajadora de Calvin Klein. Marca que hizo una fiesta en Seúl para celebrar los diseños y los nuevos modelos. Una fiesta que pudieron disfrutar celebridades y fans. Lo más asombroso fue la presencia repentina del cantante. El artista se presentó en el evento y lució asombroso. Rápidamente fue capturado por muchas cámaras, millones de cámaras. ¿Cómo es que tenían tantas? No sé, pero bueno. Incluso fue captado mirando asombrosamente las prendas que había diseñado la marca junto a la cantante. Pero luego rápidamente salió del lugar, dejando con mucha alegría a quienes pudieron verlo. Y ARMY notan detalles en las portadas de Vogue de RM. ARMY estaban asombradas con las nuevas fotos de RM. Pero también notaron un par de detalles significativos en las portadas de Vogue Korea de RM. Las tres versiones de RM parecen reflejar a sus últimos tres proyectos en solitario mono, bicycle e índigo. ¿Podría ser una coincidencia? No solo eso, sino que ARMY con ojos de águila señalaron una diferencia clave en las poses de RM. Durante años, el líder solía cubrirse parcialmente la cara durante las sesiones de fotos. Sin embargo, en ninguna de las portadas de Vogue Korea, RM intenta esconderse detrás de sus manos. ARMY señaló que desde el capítulo 2 no ha posado cubriéndose el rostro. RM realmente está mostrando el verdadero yo. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí. ¡Gracias!